Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la página de Facebook de Buenas, MVM y por supuesto en el canal 071 de Easy. Lo único que tienes que hacer es accesar ya sea al Facebook o prender tu televisor y ponerle en el canal 071 para que estés más que sintonía con nosotros, no solamente de este programa, sino de toda la barra programática que tiene MVM Televisión, los noticieros, la nave del Tic Tac, por supuesto, y más programas nocturnos que también tienen aquí en esta televisora. Quiero hacerte una recomendación y es que nuestros amigos de Globalizadora del Barrio están cumpliendo 12 años de haber llegado a Oaxaca y sobre todo de tener esas áreas de la casa más que limpias. Por supuesto que tú tienes que ir a comprar $2,000 de producto en esta tienda y te van a entregar un boleto para entrar a la dinámica de la rifa de una cafetera Hamilton de 60 tazas y un microondas. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Rayón 1010 y vas a poder comprar estos $2,000 de mercancía, te van a entregar tu boleto y por supuesto vas a estar participando en esta rifa. La rifa se llevará a cabo el día 24 de mayo. Están participando desde, en este momento, todas las personas que compren en contado este tipo de productos, ya sea jaboneras, dispensadores, papel higiénico, productos de limpieza, de todo un poco, bueno, lo vas a poder hacer a través de ellos y por supuesto participar en esta rifa. Pero por lo pronto vámonos del otro lado del estudio porque ya saben que tenemos sorpresas para el 10 de mayo, pero las chicas nos van a contar más de ello en esta sección que se llama Enchúrate. Enchúrate. Así es Jesús, pues ya estamos de este lado del estudio, bien acompañadas con Mari Carmen Reyes, quien es asesor de 9. ¡Bravo! Bienvenida. precisamente para hablar pues de todo un poquito y sobre todo pues también de lo que se acerca en el día de las madres, ¿no chicas? Sí, así, para que nos platiques ¿qué es un cambio de imagen? ¿qué es lo que queremos regalar a todas las mamis que nos están viendo en casita? Que los papás, los hijos los esposos se pongan bellos con ellas a ver, ¿qué es un cambio de imagen? Hola chicos, qué gusto de estar por acá pues un cambio de imagen va desde corte de cabello, color un curso de de maquillaje enseñarla a usar sus maquillajes algunos detallitos con su vestimenta, color todo de acuerdo a ella a sus actividades si es una mami que trabaja, bueno de acuerdo a su trabajo si es una mami de casa pues también no la vamos a poner muy con queta o con un platinado como se usan ahora todo de acuerdo a la personalidad de la mami Mari Carmen, ¿y cuándo sugieres tú que se haga un cambio de imagen? no hay un cuándo hay, bueno puede ser constante renovarse o morir pero hay veces que a todos los seres humanos nos ha pasado que tenemos bajones ¿no? entonces ahí como que de repente se recomienda te ves al espejo y pues un cambio de imagen va a ver que otra renovarme pero no hay un cuándo las veces que sea necesario pero no dejarse yo siempre les he dicho chicas chicos no se dejen siempre pendientes de su imagen de su físico de su persona porque después la vida y la edad pasa a la factura y también todo tiene que ver con el tono de piel que tenga ¿no? si son cálidas frías porque hay veces que no les quedan algunos tonos y yo creo que tú eres la indicada como decirle no, sabe que señora a usted le queda el rubio le queda el rojo o le queda el pelo el tipo de corte porque hay veces que tenemos una cara muy redonda y si te cortas el cabello muy chiquito pues como que no te favorece ¿no? si no ha llegado al spa quien dice es que quiero un cabello color de rosa si les digo a ver despacio la misión del spa no es tanto caer en lo que quiere la clienta sino no dañar su cabello su piel sino irnos hacia lo más natural de la persona entonces el corte el maquillaje el color todo de acuerdo a ellos y que no altere tanto su fisón Maricarmen ya que mencionas los estados de ánimo de las mujeres y si es cierto a veces pasan por situaciones en donde el estado como que no es el adecuado pero ¿qué recomendación tú como especialista le darías a esas mamis esas señoras o a todas las mujeres en general que están en una situación en un estado de ánimo pero tienen miedo al cambio tienen miedo de verse a lo mejor con el cabello más corto porque han estado durante muchísimos años con el cabello largo entonces para ellas es un cambio totalmente radical y cambiar también la rutina para peinarse ¿qué les recomendarías? ¿qué les recomiendo? hoy por hoy hay muchos tratamientos que te ayudan a tener un cabello lo más natural y lo más fácil peinable y cortes que se atrevan porque la verdad verse al espejo y que el espejo nos diga wow me gusta lo que estoy viendo te alimenta mucho entonces atrévanse no vamos a ir de un cabello larguísimo a un cabello muy corto todo es paulatino pero que se dan y ya viéndose hermosas en el espejo ok acabas de sugerir algo bien importante que el proceso de cambio también es poco a poco no tan radical ok pero hay veces que la mujer lo pide ¿no? quiero verme diferente totalmente corto, rubio, morena sí, sí, sí pero ya todo va con la aprobación de la mami de la clienta y creo que la ventaja es lo que comentabas hace rato que ustedes si bien la persona quiere de rosa o quiere de rojo ustedes les hacen también la sugerencia le hacen ver las cosas positivas o negativas de ese cambio y entonces quizá lo hacen aún así porque pues al fin de cuentas el cliente es lo que pida lo que pida pero también está padre que tú te involucres o que ustedes se involucren en mejorar a la persona y no nada más sea como ah bueno te hago el tinte y ya porque ahí caen muchas personas también en el hecho del servicio y ya la ganancia pero creo que ustedes no entonces tú te fijas también en las facciones en los colores de piel en todo eso te fijas también ¿verdad? así es me fijo yo de todo estoy trato de estar siempre muy pendiente de los de los cambios de los servicios de las clientas y de estar muy en contacto con ellas entonces me dicen es que me llevan la foto una foto de alguien le digo bueno vamos a hacerlo más apegado a eso pero sin alterar pero lo que digas y estar muy en contacto con ellos porque el servicio es personalizado estamos con ellas en contacto en corto oye y por qué no nos cuentas qué es lo que van a regalar ahora para este 10 de mayo todas las mamis ¿qué vamos a regalar? pues es un cambio de imagen va desde un corte de cabello un cambio de color puede ser hasta un capilar un tratamiento muchas traemos el cabello muy procesado no tenemos ese cuidado de estarnos aplicando tratamientos constantemente entonces desde ahí va este corte de cabello color y hay apoyo en su maquillaje ahí estamos ah perfecto pues va a ser un regalo para todas las mamis este 10 de mayo para que estén atentas y cuáles son los puntos que vas a tomar en cuenta para la ganadora no sé ustedes qué qué es lo que se va vamos a nos van a mandar una historia todas las mamis nos van a mandar una historia los hijos o los esposos de por qué quieren el cambio de imagen y sobre eso nos vamos a guiar perfecto para que ustedes también nos ayuden a elegir a cuál es la mami ganadora y que bueno pues tenga un cambio de imagen perfecto y por eso te tenemos aquí Maricarmen sobre todo para que las personas que nos están viendo conozcan que ustedes se van a entregar a profesionales se van a entregar a personas preparadas que les van a hacer este cambio de look no nada más es un cambio de look porque sí sino Maricarmen ya lo está comentando ya lo está explicando ella se fija en el rostro en tus facciones en el color de tu piel quizá en tus actividades porque a veces si es ama de casa o si de repente es de oficina tal vez necesita como una ayudita en el cabello de que se pueda arreglar rápido entonces todo eso es lo que va a contar para tu cambio de imagen por eso te invitamos a que tú envíes la fotografía de tu mamá o envíes tú también si tú nos estás viendo mamita de casa pues también envíanos tu fotografía con la historia del por qué te quieres ganar este cambio de look que está a cargo de mi espacio a cargo de Maricarmen que es una profesional en esto de la belleza y pues obviamente sabemos que vas a estar en unas excelentes manos Maricarmen así es les agradezco mucho y mamis pues mucha suerte unanse a esta dinámica manden sus fotos sus comentarios sus cartas para tener una mami ganadora y darnos la oportunidad de apapacharla apapacharla en mi espacio nos encanta apapacharlos en mi espacio por favor ¿dónde te podemos encontrar Maricarmen? estamos en San Felipe del Agua en Camino a la Chigulera sin número guión 9 es una privada pero muy alejado del ruido de la ciudad entonces es muy rico para que se apapache pues ahí está la invitación yo les invito a que se queden con nosotros es momento de ir a un hogar tip ¿quieren ser positivos? pues vamos a ver este video en De Buenas te damos este consejo para sentirte más positiva rodéate de verdor si no puedes pasar el tiempo al aire libre en medio de la naturaleza coloca muchas plantas en tu casa e incluso pon una en tu escritorio o en la oficina de acuerdo con varios estudios recientes llevados a cabo en los Estados Unidos el verdor de las plantas le envía un mensaje a tu mente subconsciente de que estás en un ambiente sano lo que te inunda de positivismo en respuesta tu cerebro produce más endorfinas que son las hormonas de la felicidad muchas gracias muchas gracias a Mari Carmen Reyes por supuesto que nos acompaña siempre todas las mañanas además de todo en esta ocasión pues ya vino con ustedes a platicarles de cómo sería esta dinámica que les voy a contar bueno lo que tienen que hacer es enviar la fotografía a través de las redes sociales de Buenas MVM y contarnos la historia de por qué tu mami sería la ganadora o por qué tendría que ser la ganadora de este cambio de imagen ya te dijeron de qué consta este cambio de imagen pero sobre todo también que ella se sienta segura de lo que va a estar haciendo y sobre todo que sea pues un momento en el que ya necesite este cambio de pronto de imagen que también te cambie el modo de vida definitivamente entonces para que puedan participar envíen sus fotografías a través de nuestra red social nosotros compartiremos ya lo decía Aurora en un álbum especial para que la persona que tenga más likes o me gustas sea la ganadora si ustedes se quieren sumar también a esta dinámica son patrocinadores acérquense con nosotros a través de las redes sociales y compartan con nosotros qué es lo que pueden donar a este gran regalo que se va a formar seguramente después de todo ya que lo mencionas hasta parece que si alguien por ahí manda la historia y la fotografía puede que sea sorpresa también para una mamá este cambio de imagen claro ojalá que por así una gran sorpresa y un gran regalo para este 10 de mayo bien chicos pues qué les parece si vamos a corte y regresamos con más información con espectáculos con temas importantísimos que seguramente van a estar fascinados en este programa de buenas ¡Gracias!